Un nuevo hecho violento se registró en el puerto petrolero la noche de este sábado, siendo las 7 y en medio de la lluvia afultimado un joven de 28 años. Según la información entregada de este medio, el hecho se presentó en el parque que está cerca a la parroquia María Reina del barrio Buenavista. El joven respondía al nombre Jorge Edud Angarita Zavala. Según las versiones de la comunidad, dos sujetos en una motocicleta dispararon en repetidas ocasiones. El joven fue trasladado hacia el centro asistencial donde falleció por los impactos de bala. En el puesto de salud hizo presencia el CTE de la Fiscalía de la Policía Nacional. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades.